Muy buenas noches, bienvenidos a Empresariales. PIRCEN desembarca en España. La cerveza emblema de los paraguayos podrá encontrarse en Barcelona, Madrid y Valencia. Cervepar espera arribar con la marca a otras ciudades de este país, gracias a una alianza con una empresa distribuidora. Con esto, Cervepar logra insertar el nombre del país en el mercado europeo a través del envío de productos para el deleite de todos los connacionales residentes en España. Claro anuncia su apoyo a la Expo Educación. La primera edición de este evento contará con referentes de ámbitos tecnológicos, científicos y de innovación. La intención es reunir a la comunidad educativa de todo el país con capacitaciones, charlas y conferencias. El evento tendrá lugar el miércoles 30 de octubre en el Salón de Eventos de la Torre 1 del Paseo La Galería y está dirigido a estudiantes, docentes y directivos con acceso libre y gratuito. Tupi estuvo presente en la segunda edición de la Expo Fit and Wellness. La empresa se sumó una vez más a este evento declarado de interés nacional que destaca toda la tendencia en cuanto a nutrición, fitness, salud y bienestar. La empresa contó con un stand donde recibieron a los visitantes con la mejor atención y asesoramiento. Además de una amplia variedad de equipos para el hogar y de gimnasia, como siempre con los mejores beneficios. Arcor presenta su promo de jugos en polvo. La mecánica es premiar a los fieles consumidores de todo el país con millones de guaraníes y bicicletas. Para participar, solo se debe enviar la hora y minuto de fabricación al 88700, vía SMS, desde todas las operadoras. Jugos en polvo Arcor cuenta con un porfolio ideal para compartir en familia y refrescarse con todo el sabor de las frutas. Huawei presenta en el país nuevos estilos y colores de sus smartphones. El P30 Pro llega con una versión que se inspira en la naturaleza, ofreciendo un estilo fresco y juvenil para todo aquel amante de la tecnología que gusta innovar y destacarse. Adicionalmente, el teléfono contará con las nuevas actualizaciones de fotografía y edición de video. La nueva versión se encontrará disponible para preventa exclusiva hasta el 30 de octubre. Unicentro dio a conocer sus líneas infantiles en indumentarias y calzados. Hablamos de artículos con marcas para niños y niñas de 2 años hasta 18 años. Además, de otras para recién nacidos hasta 2 años. Unicentro trabaja también con fabricación propia en indumentaria para mujer y hombres. La presentación fue realizada en el Shopping Mariscal. Con gran éxito se realizó la Expo Capasu 2019. El evento convoca a empresas para mostrar sus productos y servicios y a disertantes que aportarán a la capacitación. Arcor, como uno de los principales proveedores de los supermercados del país, estuvo presente. La multinacional contó con un notable stand donde los asistentes pudieron degustar las distintas variedades de chocolates. Cavalaro es otra empresa que contó con un stand en el sitio, como una de las empresas insignias en su rubro. En el sitio se contó con demostraciones especiales de los productos. Otro stand destacado fue el de Upisa. La marca produce una línea de fiambres y embutidos de alta calidad, con la más moderna tecnología y el mismo orgullo, por un trabajo bien hecho. Desde sus comienzos han lanzado al mercado productos elaborados con materias primas seleccionadas y rigurosos controles de calidad. Con esto cerramos empresariales del día de hoy. Les deseamos a todos un feliz fin de semana.